En instantes, por motivos del auto de buen gobierno, las movilizaciones de los médicos en todo el país serán paralizadas hasta el día lunes, fecha en que retornarán al paro indefinido, aguardando ser convocados por la ministra de salud. En instantes en Alpilla. Alumnos del módulo Ángela Pinker han denunciado a una maestra por aplazar a 30 alumnos que cursan la promoción. Padres de familia anuncian realizar una huelga de hambre. Tenemos muchísimo que contarle de esta jornada, no solamente de temas principales como el paro médico, sino también de las movilizaciones que se siguen generando en La Paz y en Santa Cruz en contra del fallo del Tribunal Constitucional Flurinacional. Infórmese con nosotros. Comenzamos nuestra edición central de noticias. Médicos suspenden el paro que llevan a nivel nacional desde hace más de una semana debido a las elecciones judiciales. La medida será retomada desde el día lunes. Un hombre quedó con un brazo fracturado tras la represión policial cuando se realizaba la protesta contra el fallo que aprueba la repostulación. Por segunda jornada consecutiva ciudadanos se concentraron en la plaza 24 de septiembre en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional. Determinación que aseguran es antidemocrática. Forenses y fiscales realizaron la pericia balística para determinar quién le disparó a Ana Lorena Torres del asalto a Eurocronos. El Ministerio Público deberá presentar el informe en 10 días. Desde el mes de diciembre la supervisión que realiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos a los diferentes surtidores la efectuará vía web con el objetivo de tener un mejor control. Gremiales se encuentran en vigilia luego de marchar en rechazo al traslado de mercados. Comerciantes de diferentes centros de abastecimiento se encuentran movilizados. Un vehículo fue robado y recuperado instantáneamente ya que el afectado a bordo de un taxi persiguió a los delincuentes mientras llamaba a la policía, evitando así que se consume el delito. Tras 15 días de la desaparición del submarino Ara San Juan, la Armada Argentina suspende la búsqueda de personas ya que no hay esperanza de que los cuatro tripulantes estén con vida. En instantes, luego de ser víctimas de robo en días pasados, cuatro vehículos fueron entregados a sus propietarios por la unidad de DIPROVE. Uno de ellos realizó una persecución a los delincuentes quienes abandonaron el motorizado. Y debido a las elecciones judiciales, el presidente del Colegio Médico de Bolivia anunció que se paralizarán sus movilizaciones, esto hasta el lunes. Sin embargo, el paro indefinido continúa y aguardan reunirse con la ministra de salud. Son ocho días que los enfermos en diferentes hospitales están sin atención. El Colegio Médico a nivel nacional dijo que el paro es contundente y solo se dará cuarto intermedio a movilizaciones y asambleas. Nuestras bases, los médicos están molestos por la situación, por el nuevo código de procedimiento penal y por el decreto supremo 3285. Es por eso que el mandato de las bases es de que se debe abrogar el decreto supremo 3285 y establecer mesas de trabajo para la confección del nuevo decreto 3385. La instructiva a nivel nacional de todas las asambleas es que por el auto de buen gobierno se han suspendido las medidas de presión. Los galenos esperan tener una convocatoria de parte de la ministra de salud. Entre tanto, los pacientes piden a los médicos tomar otras medidas. De la misma manera, invitamos a la ministra que se convoque a una mesa de diálogo donde tengamos que tener definitivamente un decreto supremo que sirva. No puede ser este paro cada vez. Yo pienso eso. Es malo. Que tienen que pensar un poco, reflexionar los médicos. Los médicos ya no son como antes, ¿no? Son más tranquilos que no... Solo piensan en sí mismos, no piensan en los enfermos, en sus pacientes. No hay consultas, no hay nada. Vine a sacar ficha, pero no hay nada. Es mal, pues, ¿no? Porque hay hartos pacientes que necesitan, ¿no? Y que ellos estén en paro los perjudica. Ya son ocho días ya de paro. A mi tía la tenían que operar y a esta hora no la operan por nada. El colegio médico informó que una vez se concluya con el feriado por las elecciones judiciales, nuevamente se reactivarán las diferentes movilizaciones y no se descarta ingresar a una huelga de hambre. En instantes, autodenominados como Resistencia Civil, jóvenes de diferentes agrupaciones se concentraron nuevamente en la Plaza 24 de Septiembre, en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales. En instantes, al día. La unidad de Diproves recuperó y entregó vehículos que fueron robados en días pasados en Santa Cruz. Al percatarse que su vehículo estaba siendo robado, el propietario inició la persecución al motorizado. En el trayecto, los antisociales casi protagonizaron accidentes de tránsito. Afortunadamente, no se registraron daños mayores. El día de hoy, a la altura de la Salle, se roban un vehículo y la policía empieza con una persecución. Y después, por la altura de la van, se recupera el vehículo que se encuentra ahí presente. Es un vehículo pequeño Jeep Mitsubishi. Hay una persona que está sujeta a investigación. Vamos a informar seguramente si es que se trata de personas dedicadas al robo de vehículo o es un ladrón casual. Luego de 20 minutos de persecución, los delincuentes decidieron abandonar este vehículo, el cual minutos antes fue robado del centro de la ciudad. Hay una persona que está siendo investigada por este hecho. Estamos recién evaluando los antecedentes de este caso y porque esto ya se ha mediatizado, lo estamos informando. Por otra parte, el director departamental de DIPROVE procedió a la entrega de tres vehículos, los cuales fueron recuperados en los últimos días. Mi hijo vino a hacer un... para... como iba a venir a hacer controlar el auto y dijeron que era robado, no es robado. Todos los papeles que tenía al día, todo, y por eso lo estoy recuperando. Este vehículo fue sustraído ya que el señor, mi cliente, este... se encontraba en silla de ruedas y lo dejaron en la puerta de su casa para poder bajarlo a él. Y en ese momento fue sustraído y lograron recuperarlo en la localidad de Pailón, creo. De esta manera, los afectados salieron de las instalaciones de DIPROVE satisfechos por el trabajo de la policía. Si bien ellos estaban manifestándose, pero ya el vandalismo no lo vamos a permitir. No es bueno estar tomando violentamente nuestras instalaciones de todos los cruceños. Lo que hoy hicieron ellos es delincuencia. Indicarle también a la ciudadanía, a su policía, va a resguardar los bienes del Estado y también los bienes públicos. Era lo que sucedía justamente anoche en exteriores del Tribunal Electoral, en el Tribunal Electoral en la ciudad de Santa Cruz. Y hoy, justamente, jóvenes de diferentes agrupaciones se autodenominaron como Resistencia Civil en protesta por la repostulación del presidente Evo Morales. Nuevamente se concentraron en la plaza 24 de septiembre. Nuevamente, el punto de concentración fue la plaza 24 de septiembre. Hasta allí, los jóvenes llegaron de diferentes zonas para hacer conocer su molestia ante el fallo del Tribunal Constitucional. Somos ahora los jóvenes que estamos cansados de ser atropellados. Vinimos aquí a los pies de la catedral para gritar una vez más, Bolivia dijo no. Bolivia dijo no una vez más, deberíamos gritar. Deberíamos gritar de aquí hasta que él salga. Bolivia dijo no. Ayer nos nazificaron, ayer nos golpearon, dispararon balines contra nosotros. Ya está bueno que no nos dejen ni siquiera poder gritar en la calle lo que nosotros pensamos. Está de buen tamaño que hagan lo que quieran los policías en esta ciudad, en este país. Unas elecciones truchas. Unas elecciones que no van a elegir a nada porque ya están elegidos. ¿Cuál va a ser el voto del pueblo del domingo? ¡Nulo! 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 Vestidos de negros y haciéndose denominar como la resistencia civil, aseguraron de que si es necesario, van a protestar en este lugar todos los días. Si el gobierno no reconoce nuestro voto, no vamos a reconocer su autoridad. Nos vamos a quedar acá y no nos vamos a mover porque Bolivia, el 21 de febrero de 2016, dijo que no. Hasta el cierre de esta nota, los jóvenes protestaban sin causar ningún problema, sobre todo a la brigada parlamentaria y cruceña, en donde había mucho temor por lo ocurrido el día miércoles cuando hicieron destrozos en algunas instituciones. Y tras la represión policial registrada en el tribunal electoral justamente anoche, contra el fallo del tribunal constitucional, un hombre quedó con el brazo fracturado. La fractura doble expuesta en el brazo derecho es lo que presenta don Andrés Pachurí Méndez, según relató que un efectivo policial lo golpeó con su arma de fuego cuando se encontraba protestando en el tribunal electoral departamental la noche del pasado miércoles. Uno de los dos se bajó de la moto y me tiró una zancadilla, en lo que yo caí y me lastimé el brazo, entonces para que no me golpee yo me extendí al suelo y me puse mi mano así, así, sin embargo con la curata de acusión me dio en el brazo. Entonces me alzó y me levantó y le dije yo, me fracturaste el brazo, me fracturaste el brazo, le dije por favor, y me estaba llevando la camioneta de la policía. En eso, en la prensa estaban ahí y las personas que estaban ahí le dieron de que no sean abusivos, que me lleven a la ambulancia. A mi suerte había una ambulancia y eso fue lo que me llevaron. Ya lo han examinado los médicos, ¿qué le han dicho? ¿Cómo se encuentra en su brazo? Está fracturado, está fracturado. Sus familiares indicaron que son de escasos recursos y necesita ayuda para la operación. Vinimos aquí al hospital gracias a Dios y a los médicos de buena voluntad que nos atendieron inmediatamente. Ya le compramos recetas y bueno, ya está internado. Ahora lo que necesita urgente él es una cirugía, porque tiene fractura doble expuesta y necesitan ponerle pernos. El activista del movimiento Libertad y Democracia, quien llegó hasta este nosocomio, indicó que pese a las lesiones de su compañero, seguirán movilizándose. Nosotros vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a llamar a la ciudadanía a que salgan para que podamos nosotros de una u otra manera hacer respetar el voto. Se conoce que este viernes el presidente del comité cívico visitará a Andrés Pachurín Méndez en el hospital San Juan de Dios. Y otro joven ha sido aprendido por la policía por publicar un video en las redes sociales donde supuestamente estaría incitando la violencia contra las autoridades del gobierno. Señor presidente, me llamo Alfonso Andrés Dorrico Valdivia, cadena de teatro 4762-972, La Paz, nacido el 23 de febrero de 1992. Y yo le estoy diciendo que ya no lo quiero como presidente. ¿Me entiende? Y si usted y su tropa de laminculos no están dispuestos a escucharnos por las buenas, nos van a escuchar por las malas. Lo vamos a ir a sacar del palacio. A raíz de este video publicado en redes sociales, este joven fue aprendido por la policía a la madrugada de este jueves. Familiares y amigos aseguran que lo único que hizo fue expresar su opinión y que no cometió delito alguno. No somos uno cuando somos millones y Bolivia está cansada. Lo vamos a hacer un ejemplo, ¿me entiendes? Lo vamos a hacer ejemplo en esa plaza. Por favor jóvenes, compartan este video para que él vea que no soy solo uno. Es un ciudadano como usted, como yo, simple y sencillo, trabajador. No forma parte de ningún partido político, no forma parte de ninguna plataforma. Lo único que es un ciudadano, como todo el mundo, que dice que algo está mal y que teme por nuestro futuro. Se está tratando de que no pase a mayores, aunque tal parece que ha venido una orden de por ahí arriba. Entonces, eso es lo que se va a intentar, es lo que he escuchado. Y pues, yo igual espero que no llegue a mayores, no debería salir de acá, la verdad. El joven aprendido prestará su declaración informativa ante el fiscal asignado al caso. Su abogado defensor aseguró que no existen los argumentos legales para mantenerlo aprendido. Parece que los delitos que se le combinan no poseen la cantidad máxima como para que pueda ser detenido preventivamente en una cárcel para una sola. Además, él tiene domicilio, tiene trabajo, tiene familia, ¿no? Nosotros discordamos respetuosamente de la autoridad con relación al delito de, entiendo que es, sublevación, ¿no? No vemos que haya esa conducta, una subsunción a la tipicidad que se establece en esos articulados. El joven continúa en celdas policiales de la FELCC. En las próximas horas, un juez contralor de garantías decidirá su situación jurídica. Seguimos informando los asambleístas del oficialismo, así como también el presidente Evo Morales se han referido a la posición vertida por el gobierno de los Estados Unidos. A través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos instó al presidente Evo Morales a que respete el resultado de los referendos constitucionales y renuncie a presentarse a un cuarto mandato, a lo que el presidente del Estado respondió afirmando que esta es una muestra evidente de injerencia, tras no poder dominar, como en años pasados, el país. Estados Unidos debe extrañar, debe sufrir, porque ahora no nos domina. Antes nos dominaban para robarnos económicamente, para saquear nuestros recursos naturales. Eso nunca, hermanas y hermanos, podemos olvidar. Mientras que el ministro de la Presidencia calificó este hecho como un acto de injerencia descarada. Ustedes recordarán que esta intromisión de abierta injerencia no es reciente, es recurrente y seguramente hay añoranzas de parte de la embajada para poder definir o para poder modular o dictarnos a quienes vayan a ser a futuro nuestros presidentes, nuestros gobiernos, porque eso es lo que se acostumbraba otrora. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados asegura que estas actitudes claramente muestran injerencia en los asuntos prioritarios del país. Es una clara lógica de injerencia en la política interna de Bolivia y en las decisiones de los tribunales bolivianos que tienen la atribución para pronunciarse sobre estos temas. Es una injerencia inaceptable. Sin embargo, el senador opositor Arturo Murillo afirmó que esta acción no muestra injerencia, pues todo lo contrario refleja la preocupación de lo que puede suceder en nuestro país y el riesgo que corre la democracia. Hablemos de Estados Unidos y hablemos de la comunidad europea. Los dos se han pronunciado. Los dos se han pronunciado respecto a lo que está pasando en Bolivia. Hay miedo y hay temor en todo el mundo lo que está pasando en Bolivia. Rememoremos que en pasados días, distintas manifestaciones en el país por parte de grupos ciudadanos pedían respeto a la Constitución Política del Estado. Hay movilizaciones en la Plaza 24 de Septiembre, hay movilizaciones en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, pero ¿qué pasa en el Tribunal Electoral Departamental? Roberto Solís, la policía se encuentra expectante, más bien, ante cualquier disturbio. Usted nos cuenta, por favor, los detalles. Alexis, es un fuerte resguardo policial el que está teniendo las instalaciones del Tribunal Electoral. Hay muchas personas, muchos grupos que estaban en la plaza principal 24 de Septiembre y se han venido hasta el Tribunal Electoral. La policía los está replegando, está utilizando gas lagrimógeno, está utilizando la persuasión para que ellos no se acerquen hasta el edificio del Tribunal Electoral a esta hora de la noche. Hace minutos atrás también, el comandante departamental de la policía habría detenido a dos personas, entre ellos un menor de edad, en posesión de dos mochilas. En una de ellas tenía una gran cantidad de bombas Molotov, que fue lo que se logró secuestrar. Además, podemos observar hasta la noche también que muchas de las personas que estaban en la plaza se están dirigiendo hacia el Comité Pro Santa Cruz. Y aún sigue el resguardo policial en este lugar importante, porque la policía, a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo que se está generando esta hora de la noche, pues sigue haciendo el resguardo a este edificio importante del Tribunal Electoral. Alexis. Bien, Roberto, vemos que está lloviendo en la capital cruceña. Pese a eso, las manifestaciones continúan. Usted lo decía, la policía ha prendido a dos personas, entre ellos un menor de edad, y también se han secuestrado dos mochilas con bombas caseras. Vamos a estar atentos a la información que se genera desde este punto donde usted se encuentra con la unidad móvil. Y, entre tanto, seguimos con más aquí en Estudios. Y esta noche en el mercado Abasto, los gremialistas realizarán una vigilia rechazando el traslado de mercados que ha iniciado el municipio cruceño. Luego de cumplirse las 72 horas que dio de plazo el municipio para que comerciantes informales del mercado minorista Abasto desocupen los alrededores, se tiene previsto que inicie en vigilia, resguardando sus fuentes de trabajo. Esta jornada estuvo marcada por diferentes marchas que rechazan el traslado de mercados. Nosotros queremos que nos dejen en paz trabajar aquí en los puestos de todos los mercados que llevamos el pan de cada día. ¿Quieren trasladarse ustedes o queremos trasladarse? Porque vamos a sufrir en ese mercado. Queremos seguir vendiendo y en buenas condiciones. ¡Que no mienta Angélica Sosa! Estamos a favor o en contra del traslado. ¡Estamos en contra! Luego de que las marchas recorrieron varios puntos de la ciudad, estas se concentraron en el mercado Abasto, donde realizaron un mitin. ¿Quieren confundir a la población, a las instituciones cruceñas? ¿Quieren confundir a este gobierno municipal? Que con pretexto de ordenar la ciudad, nos quieren trasladar a mercados no planificados. Vamos a estar en estado de emergencia. Solamente hoy estamos dando un apoyo al mercado Abasto. Pero en tres días vamos a tomar el Consejo Municipal hasta que salgan todos los corruptos. Ellos dicen, pues no, pero ¿de qué traslado están hablando? Aquí no hay traslado, es un atropello a los hermanos gremiales. Mientras tanto, por seguridad, el Abasto permanece con custodia de la Guardia Municipal. Bueno, y queremos contarles también que el presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras ha manifestado que las actividades que arnestolendan se suspenden, y esto debido a los conflictos suscitados en los últimos días en nuestra ciudad. La Asociación Cruceñas de Comparsas cierra de manera temporal sus actividades carnavaleras, ya que no es un momento de estar en festejo al haberse atentado con la democracia, así lo expresó el presidente de la ACC, Carlos Arrien. ¿Por qué no podemos estar ahora pensando en fiestas, en carnaval, cuando el pueblo está un poco convulsionado, un poco levantado? Tenemos que ver bien el tema de nuestras leyes, de lo que se está tratando acá en Santa Cruz, especialmente, bueno, y nosotros no podemos tampoco estar pensando ahorita en este tema en fiestas. Ahora nos plegamos en nuestro comité por Santa Cruz y esperemos que dice la Asamblea de la Cruceñida. Asimismo, se sancionará a aquellas comparsas que incumplan esta ordenanza. Ya nos han comunicado que han parado algunas actividades, los campeonatos de fútbol se han parado, por nada más. Las comparsas son muy afines a lo que dice la institución. Entonces la institución ha decidido parar sus actividades todavía, entonces yo creo que todas las actividades se van a parar. El pueblo cruceño tiene una concentración, el pueblo cruceño es, este, hay muchos carnavaleros, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, damos el apoyo. Se espera en las próximas horas realizar una gran concentración masiva en la Plaza 24 de Septiembre para rechazar la respostulación del presidente Evo Morales Ayma. El presidente del Estado ha confirmado que será candidato en las próximas elecciones de 2019 y arremete contra Estados Unidos sin su pronunciamiento ante el fallo del TCP. El presidente de Bolivia entiende que el pronunciamiento de Estados Unidos sobre el fallo del Tribunal Constitucional que viabiliza su repostulación es una intromisión, por lo tanto, él confirmó su candidatura para el 2019. Frente a esta amenaza del Departamento de Estado de Estados Unidos que me dice que yo debo renunciar la candidatura al 2019, yo no estaba tan decidido, ahora estoy decidido, voy a ser candidato a llevar la señora en 2019. Todo por rueda contra Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos instó al presidente de Bolivia a respetar los referéndums del 2009 y 2016, lo que generó más reacciones del mandatario boliviano. Y que sepa de Estados Unidos, el pueblo boliviano, ya hemos dado mucha conciencia, mucha responsabilidad. Puedo comentar los tantos datos que ayer estaba mencionando, datos de resultados, no es como regalo de Evo Morales, es la unidad del pueblo boliviano. Morales considera que la intromisión de Estados Unidos es producto de la falta de hegemonía sobre países que son soberanos, como el caso de Bolivia. Para entender qué es el pedido del pueblo boliviano, cómo podemos mejorar la situación económica del país, cómo podemos garantizar la estabilidad económica, y para garantizar la estabilidad económica es importante garantizar la estabilidad política. El mandatario realizó las afirmaciones en un acto público de entrega de recursos para proyectos en el Distrito 9 de Cochabamba, en la zona de San Isidro. En esta hora de la noche en Santa Cruz se registran movilizaciones en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional. Nos vamos a ir hasta La Paz para preguntarle a nuestro colega de trabajo, Federico Camacho, cuál es el ambiente allí. Federico, por favor, en relación a este tema. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Santa Cruz. Como tú puedes ver, esta movilización de activistas que ha iniciado hace una hora aproximadamente en lo que es la Plaza del Estudiante del Centro Paseño. Ha recorrido, te comento, todas las esquinas de lo que es Plaza Murillo. Ha pretendido ingresar y en cada una de ellas ha entonado el himno nacional. En este momento las imágenes que tú ves son los policías que están resguardando la vicepresidencia. Justamente hasta este lugar ha llegado toda esta movilización que, te hablo, son más de 150 personas las que han recorrido a diferentes puntos de nuestra ciudad. Como tú puedes ver, agentes químicos ya han sido dispersados por la policía para evitar que puedan ingresar hasta lo que es la vicepresidencia. Han utilizado también los protestantes chorros de pintura. Algunos de los policías han quedado manchados, como se puede observar en imágenes. Sin embargo, comentarte que a esta hora empieza ya a llover. Sin embargo, esta movilización continúa a esta hora de la noche, Felipe. Federico, en relación a la seguridad de la Plaza Murillo, ¿cuál es, por favor? Y si se ha podido identificar a estas personas que realizan estas protestas. ¿Son ciudadanos civiles, son universitarios o plataformas? Por favor, Federico. Son diferentes movimientos ciudadanos, son activistas, en gran mayoría jóvenes, te comento, Felipe, que han estado acompañando toda esta marcha ya por más de una hora y media acá en la ciudad de La Paz. Esto en protesta a la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, bueno, que tuvo el día de ayer. Justamente, como tú puedes ver, este panorama se ha registrado en casi todas las esquinas de la Plaza Murillo. Bueno, Federico, similar situación se ha vivido ayer aquí también en las puertas del Tribunal Departamental Electoral. Hoy se vive en la ciudad de La Paz con esas movilizaciones de plataformas ciudadanas. Gracias, Federico, por ese reporte. Nosotros vamos a continuar con más información en nuestra división central. Vamos a dejar de hablar de las movilizaciones para referirnos a la elección que se va a realizar en los próximos días en nuestro país. Demócratas ha informado que van a movilizar a 40 mil personas en todo el país para cuidar el voto este 3 de diciembre. También agrupaciones y plataformas diversas estarán en distintos distritos. En busca de unas elecciones judiciales transparentes, algunas plataformas y partidos políticos anunciaron el trabajo de fiscalización que realizarán este próximo domingo en los diferentes recintos. En el país, ustedes saben que hay 30 mil mesas electorales, alrededor de 30 mil, y pretendemos estar en todas estas mesas electorales. Vamos a tratar de movilizar los mismos ciudadanos que movilizamos para el 21 de febrero, que fueron 40 mil personas en todo el país. Es un esfuerzo que va más allá de nuestro partido, es un esfuerzo colectivo. Los ciudadanos empoderemos y controlemos nuestro voto porque nada de este gobierno en este tiempo es fiable. Es muy importante en este tiempo pedirle a la ciudadanía que se quede, que cuente el voto, que se quede, y si es posible, que le saque fotos a las actas, para que puedan ser evidencia, para que se pueda hacer un buen control. También la FEJUVE desplazará a vecinos en los 15 distritos de la ciudad, ya que recibieron capacitación del Tribunal Electoral Departamental como control social. Todos nuestros controles sociales en los diferentes distritos, en las diferentes provincias, también se les está entregando una autorización de circulación para que ellos puedan fiscalizar en sus distritos, en sus provincias, y hacerle conocer a la ciudad que cada uno porta un credencial de control social, puesto de que nosotros no estamos metidos en política ni dando preferencia a ningún candidato. Lo que queremos es pedir a la población de que participe, de que aproveche la oportunidad de elegir a los mejores hombres o mujeres para el órgano judicial. También el Tribunal Electoral Departamental afirmó que llegarán veedores internacionales que seguirán de cerca el proceso electoral. Seguimos hablando del mismo tema y en las instalaciones del Tribunal Electoral se registra el resguardo policial después de los destrozos este miércoles. Justamente las autoridades electorales piden a la población asistir este domingo a las urnas. Bueno, estamos en este momento terminando la distribución de material electoral en las circunscripciones 44, 45, 49 y 51. Eso quiere decir que ya hemos cumplido con la mitad del material dentro de lo que es el radio urbano. Mañana completaremos todo eso. También en el área rural las unidades ya han llegado a muchas comunidades. Solamente quedan pocas comunidades como decir San Matías, Piso Firme, que todavía está faltando llegar ahí. En realidad el resguardo del tribunal está a cargo de la policía y ellos han tomado las precauciones para no dejar de sorprender como el día de ayer. Están dejando pasar al todo el personal civil que se identifica con su gran identidad y que venga a hacer algún trámite en el tribunal. La recomendación al ciudadano es de que asista a este proceso electoral de altas autoridades del Poder Judicial. Está en todo su derecho de hacer uso de la opción que él mayormente quiera. Y también recordar que el voto en Bolivia es obligatorio. Y sobre todo para aquellos ciudadanos jurados que han sido sorteados. Es un honor ser jurado y debe estar presente a su trabajo a las 6 de la mañana del día domingo. Porque también son pasibles a una sanción económica. ¿Cuáles serían esas sanciones? La sanción en realidad a quien no asista a votar y para todos es la no tener el certificado de haber subregado. Implica no poder hacer trámite en las entidades financieras, migración y sobre todo no poder acceder a cargos públicos en los 90 días suficientes al proceso. En cuanto a los jurados electorales, además, además tienen una sanción económica del 40% del salario mínimo que estamos hablando de 800 votos de año. Este jueves se realizó la pericia balística en el caso Eurocronos con la participación de forenses del Instituto de Investigación de Fiscales. Hay 10 días de plazo para la presentación del informe. 10 días es el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar los resultados de la pericia balística constructiva realizado por el Instituto de Investigación Forense en las instalaciones del edificio y alrededor de la joyería Eurocronos, donde se registró el atraco frustrado el 13 de julio. Un trabajo pericial ordenado por la fiscalía a cargo del IDIP. Los peritos del IDIP lo que van a hacer es ahora con los datos, con las mediciones, con la fotografía, con las versiones que han captado hoy, ellos van a hacer una pericia reconstructiva. Y ellos tienen un plazo de 10 días para presentar el dictamen al Ministerio Público y se notificará con ello a todos los sujetos procesales. ¿Se van a inventar nuevos elementos en la etapa? Vamos a ver, primero esperemos el resultado de la pericia. ¿Con este resultado ya se daría por concluida la investigación? No, no, es una parte, no, es parte de la investigación, un trabajo planimétrico para la balística deconstructiva. El abogado de la familia de Lorena Torres, fallecida en el atraco frustrado, espera que con esto se sepa quién disparó a Lorena Torres. Como abogado tenemos que esperar, la comisión de fiscales tiene 10 días para recibir toda esa información que es importantísima. Yo creo que estamos a un buen nivel. ¿Dotor qué se espera de esta construcción? Se espera que se complemente, primero, el informe balístico de hace dos meses y medio. Segundo, que se enriquezca ese informe, complementándoselo con todo el informe del IDIF. Roxana Torrico, mamá de Ana Lorena Torres, quien llegó al lugar, pide a las autoridades que investigue quién disparó a su hija. Todos hemos visto morir a mi hija, les he dicho mil y una veces, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que formalizar y seguramente vamos a tener los resultados que nosotros ya se han ido conociendo parcialmente y seguramente ya será el fallo definitivo. ¿Qué espera usted de esta reconstrucción, señora, que está realizando? Solamente la verdad. El comandante de la policía criticó la investigación que se le hace a los efectivos policiales cuando actuaron para atacar a un grupo de atracadores peligrosos. Y hemos sido citados acá para demostrar a toda la población que su policía, en los hechos que ya ustedes conocen, actuó de forma rápida. Esta investigación, a mi forma de ver, empezó mal y va a terminar mal. Porque empiezan a investigar a nosotros, los policías, en vez de investigar a los delincuentes que tenemos ya cautelados. O sea que aquí las cosas están al revés y se deberían hacer las investigaciones de forma separada. Quien participó de esta pericia fue Erick Peña, gerente de la empresa Eurocronos, que en el día del atraco frustrado recibió varios disparos. Su abogado dijo que su defendido se encuentra en calidad de víctima protegida. Vamos a cambiar de tema y contarles que alumnos de una unidad educativa han denunciado a una profesora por aplazar a 30 alumnos que cursan la promoción. Los padres anuncian una huelga de hambre. Son estudiantes de la promoción del colegio Ángela Pinker. En el último día de clase se vieron sorprendidos al enterarse de que 30 de ellos fueron aplazados por una misma maestra. De emergencia, los padres de familia sostuvieron una reunión con la directora para poder llegar a una solución. Yo soy alguna de las entradas, somos de la promoción y somos más de 10 alumnos que estamos mal con ella. Ella nos dice que somos unos ignorantes, que no sabemos bien aprender o no lo rápido, todo lo que nos enseña ella. Es la única materia donde estamos mal la mayoría de todo el colegio. Ahora ya tenían planificado tal vez algo para la promoción. Sí, ya está todo planificado, no compró paquete todo, ya está todo listo. Las invitaciones, está todo entregado ya. Tres promociones somos casi 30, casi un curso. La verdad que ella nos bajonea bastante, como dice mi compañera, nos bajonea harto. ¿Por qué ha reprobado? No explica bien. La cosa no es eso, sino que ella lo único que hace es no recibir cuadernos. Nos humilla a la vez y así nos bajonea la autoestima y así no tenemos para estudiar. Por ejemplo, teníamos repaso, ella nos dijo que iba a hacer el mismo examen. Y en cambio, sin cambio, no los cambia. Igual ni se van a hablar de los verbos, no mete oraciones. No, no nos explica. Por mi parte de mí, yo no le entiendo muy bien a su materia de hecho. El examen estaba facilito, señores. Estaba fácil el examen. Los padres de familia anunciaron que tomarán medidas de presión. Tanto sacrificio que hace uno para hacerlos estudiar a su hijo. ¿Son varios los alumnos aplazados por esta maestra? Casi la mayoría. ¿De cuántos alumnos más o menos? Como unos 30 alumnos son. ¿Qué van a hacer como papás de familia ustedes ahora? Lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos en huelga de hambre y vamos a ir a la distrital allá. Y vamos a hacer. Pero esta profesora no se queda aquí. Les dijo, ustedes están aprazados. Vinimos hablando con ella, que les dé una oportunidad más. Le preguntamos. Ella dice, esperen al director, esperen a tal persona. Hace una semana que estamos con lo mismo. No vamos a seguir, pues ni creo que ni al presidente se lo sigue tanto como ella se lo ha seguido. Buscamos en la dirección a la profesora de inglés, Doris Heredia, para que nos dé su versión. Sin embargo, sus colegas nos impidieron tener una entrevista con ella. La profe debería salir y hablar. A mí se pregunta que se va un poquito la gente, porque ha visto que está ahorita la gente. Para este viernes, el director departamental de educación, Salomón Morales, se pronunciará ante estas denuncias. En la ciudad de La Paz, la ministra de Comunicación denunció que por tercera vez la oposición suspendió la interpelación oral en relación a los supuestos hechos de corrupción del canal estatal. En conferencia de prensa, la ministra de Comunicación, Gisela López, denunció que una vez más asombleístas de la oposición suspendieron a última hora su convocatoria a la interpelación oral para así brindar su informe respecto a los presuntos hechos de corrupción suscitados en el canal estatal, siendo esta la tercera suspensión. Yo pienso, compañeros, que es necesario hacerlo público esto. Por eso yo convoqué a los compañeros de la prensa, para mostrarles que he traído toda la documentación relacionada al caso de Bolivia Tereo. Y para decirles que a la oposición no le interesa el tema de la corrupción, no le interesa y solamente lo utiliza políticamente en determinadas coyunturas. Pero como esta coyuntura, ellos están ocupados en este momento de otro tema, entonces lo suspenden. La autoridad de gobierno calificó esta acción como irresponsable por parte de la oposición, pero además de indiferente, pues no les interesaría debatir respecto a estos hechos de supuesta corrupción. A mí me parece, compañeros, compañeras, que esta actitud de los asambleístas de la oposición raya en la irresponsabilidad tomando en cuenta las competencias que tienen. Están violando su propio reglamento. Para el gobierno nacional, la lucha contra la corrupción es una tarea primordial. Para la oposición, referirse a la corrupción es una cuestión política. Les importa un comino la corrupción a la oposición. Si a la oposición realmente le interesara la corrupción, cumpliera su propio reglamento. Recordemos que el año pasado la ministra de Comunicación denunció a 10 funcionarios y exfuncionarios de Bolivia TV por supuestos hechos de corrupción en al menos 5 proyectos de adquisición tecnológica. Seguramente usted lo notó, distintos usuarios de WhatsApp alrededor del mundo han reportado este jueves tener muchos problemas de conexión al momento de enviar mensajes en Bolivia. Sucedió al promediar las 15 horas, pero el servicio se restableció después de una hora. El servicio de mensajería de WhatsApp experimentó fallas a nivel mundial. Estuvo funcionando con inconvenientes a lo largo de la tarde. Perjudicaría a varias gente, a varias personas. ¿Usted lo usa como herramienta de trabajo también? No, no lo ocupo, pero me imagino que va a perjudicar a varias personas que ocupan eso como herramienta de trabajo. ¿Usted se pudo dar cuenta de esto? No, ¿para qué decirle? No pude darme cuenta. No he revisado mi celular. ¿Señorita se dio cuenta de la caída del WhatsApp? No, la verdad que no. ¿Cómo usted usa esta herramienta de mensajería instantánea? Para chatear con mis amigos y mi... Tan solo en media hora se registró más de 3.600 quejas de usuarios de diferentes países. ¿Se dio cuenta? No, la verdad. Mayormente, ¿cómo usa usted esta mensajería? Para comunicarme con mi familiar, así. Lo utilizo todo el día, digamos, y bien nomás en servicio, bien eso, sí. ¿Para trabajo, para chatear con los amigos? ¿Para qué lo utilizo? Con los amigos, no, no, más que todo. Con los amigos, nada. ¿Qué hace usted si desaparece del Facebook? ¿Cómo reaccionaría? Asombrado, nada. Y lo buscaría que inicie ese, ya. WhatsApp tiene más de mil millones de usuarios activos y es una de las aplicaciones móviles y web más populares de internet. La Agencia Nacional de Hidrocarburos creó un nuevo sistema de registro para regular, controlar y supervisar las estaciones de servicio desde el mes de diciembre. Para el mes de enero del 2018, la ANH tendrá una nueva forma de solicitud para el abastecimiento de combustible en los surtidores. Esto deja atrás el papel y será reemplazado por el sistema de la web. El motivo de la conferencia de prensa es el lanzamiento de los sistemas para la comercialización de carburantes en estaciones de servicio de combustibles líquidos. Estas estaciones de servicio, a partir de la fecha, van a poder realizar la gestión regulatoria, los trámites regulatorios a través de la web. Desde el registro, la declaración de infraestructura, la otorgación de derechos, la renovación de derechos, los reportes y las inspecciones van a estar en línea para las más de 700 estaciones de servicio. Con esto, la ANH desburocratiza, transparenta, pero principalmente agiliza todos los trámites que realizan estos operadores. Además que acortará los tiempos y se obtendrá una respuesta en 24 horas. Antes se presentaba la carpeta con los requisitos técnicos, los requisitos legales, los planos, y había una evaluación de más de 48 horas en el área técnica, en el área legal, hasta la tramitación de la resolución. Hoy los trámites, al estar en línea, van a ser en un periodo máximo de 24 horas atendidos. En el país se cuenta con más de 700 estaciones de servicio de diésel, gas y GNV. Una persona fue aprendida por haber abusado sexualmente de un menor de nueve años. El agresor sería un ex recluso de Palma Sola. El agresor fue identificado como Raúl Méndez Salvatierra. Él es un cuidador de autos en el mercado mutualista y según las investigaciones, engañó a su víctima de nueve años para llevarlo hasta el municipio de Pailón, donde procedió a violarlo y abandonarlo en el lugar. Según lo que determine el examen psicológico, se va a determinar bien cómo es en sí. Para no revestimizar a la víctima es que nosotros no nos tomamos contacto. Estamos esperando el informe psicológico. Sin embargo, ya la policía logró aprender a este sujeto. Sí, ya está él. Ya está en celdas policiales. El mismo juez ya está puesto a conocimiento del Ministerio Público. Quien en el transcurso del día ya va a poner conocimiento del juez. ¿Esta persona tuvo acceso carnal con el menor? A lo que dice el examen médico forense, sí, evidentemente sí. ¿Él habría abandonado al menor en Pailón? Hasta donde se tiene la investigación es que el mismo lo conduce al menor hasta la localidad de Pailón. El menor desaparece de su casa por un lapso de una semana. Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Pailón tomó conocimiento sobre este caso y trasladó al niño hasta su domicilio. Sí, evidentemente en cuanto al denunciado, el mismo ya había estado excluido en el centro de rehabilitación, Palma Sola Santa Cruz, por el delito de violación. El mismo manifiesta que 19 años igual había estado en Palma Sola, quien sale el primero de abril de 2017 y lo consuma este hecho. El señor haciendo las investigaciones tiene varias denuncias ya, tanto en la FELCC como en la FELCB por el mismo delito de violación, violación agravada. Los investigadores están a la espera de que más posibles víctimas reconozcan al aprendido y formalicen la denuncia respectiva en la FELCB de la Villa Primero de Mayo. En Cochabamba detienen a un hombre de 27 años por violar a su prima. La víctima fue abusada a sus seis años en Brasil. Pasaron seis años y recién el autor de una violación fue detenido en Sacaba. Según el informe de la FELCB, la víctima es una menor quien habría sido abusada por su primo el año 2011 estando en el Brasil. Un hecho de violación siendo la víctima una menor de 12 años y el autor del hecho su primo. En aquel entonces el agresor habría aprovechado un descuido de la madre y habría cometido el abuso sexual cuando la niña apenas tenía seis años. Lo que se tiene se ha suscitado el año 2011 en el país de Brasil, donde la víctima tenía entre cinco a seis años de edad. Y la denuncia se ha aperturado en fecha 25 de septiembre de este año. Retornando a todos al país, la mamá inició las investigaciones y la denuncia presentada a las autoridades policiales. Tras una larga investigación y peritajes, recién salió la orden de captura. El agresor de 27 años ahora está detenido. Retornamos a Santa Cruz con la información para hablar del reconocido médico René Bilbao, quien falleció la mañana de este jueves y ahora sus familiares, colegas de salud y sus familiares y más bien autoridades en salud han lamentado su partida. En el salón velatorio de las misiones, familiares, amigos y colegas del sector salud velan los restos mortales de quien en vida fue el doctor René Bilbao Barriga. Un hombre principista, un hombre institucionalista, luchador por su gremio y es por eso que tenemos que despedirlo con honores. Ya le hicimos reconocimiento en vida y continuamos reconociendo a lo mejor. Y una persona que siempre va a quedar en la retina de cada uno de nosotros por el bien que hizo a la sociedad. Y es por eso que estamos presentes, no solamente el Colegio Departamental, sino el Colegio Médico de Bolivia, para poder honrar a esta gran persona que en su momento sirvió a la población y también sirvió en su momento al gobierno. El máximo representante a nivel nacional del Colegio Médico llegó hasta Santa Cruz de la Sierra para entregar un reconocimiento especial al servicio en salud del doctor Bilbao. Y yo quiero, estamos acá como Colegio Médico de Bolivia para homenajear a un insigne profesional como es el doctor René Bilbao. El doctor René Bilbao fue reconocido por el gobierno municipal en febrero del año 2016, como personaje reconocido por la comunidad cruceña recibiendo la medalla de honor con la mención al mérito municipal. En la mención de Servicio Ciudadano, quien fue secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública, Fecirmes, un hombre de lucha con su loable profesión que buscaba siempre el beneficio de la población cruceña. Nuestras más sentidas condolencias a la familia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Hoy por la mañana se habló acerca del cambio de escenario deportivo para los partidos que van a disputar The Stroggers frente a la U y el clásico del próximo 7 de diciembre. Esto confirmado por parte de la empresa que es la responsable de la pista atlética del Estadio Retrociles, brindando las garantías de que no se dañe el trabajo que ellos están realizando y que se puedan disputar los partidos. Ahora más tarde, la directora del CDD inexplicalmente manifiesta de que no se respetó un curso regular como para que existe esa autorización y nuevamente vuelve la duda de que si se juega o no se juega mañana o si se juega el próximo 7, el clásico, una serie de controversias con reacciones a momentos infantiles donde los únicos perjudicados son el espectador, el público, los clubes, incluso el propio CDD, porque en el clásico recaudaría por lo menos 80 mil dólares. La empresa Ofiuco, encargada del colocado de la pista en el Estadio Miraflores, autorizó que el clásico del día 7 de diciembre se juegue en el Hernando Siles, pero sorpresivamente la directora del Servicio Departamental de Deportes dice no haber recibido nada y por ahora la gobernación no autoriza ese partido. Oficialmente lo que es el Servicio Departamental de Deportes no conoce, no conoce ninguna habilitación o informe en contrario o autorización en contra de lo que sería la resolución administrativa. En ese entendido no se llevaría a cabo ningún partido. Según la resolución, el cierre del Estadio Hernando Siles debería ser desde el 27 de noviembre hasta el 16 de enero del 2018 y por ahora todavía es una incertidumbre donde se jugará el clásico paseño. Y en nuestro fútbol estamos acostumbrados a vivir en incertidumbre definitivamente. La academia ya partió, en este momento estará llegando a Oruro. Nos imaginamos ya preparando el partido de mañana frente al Santo. El Club Bolivar ya está en Oruro. Los Celestes van en busca de un buen resultado. Estamos bastante bien, creo que se ha entrenado muy bien esta semana. Todos los chicos están bastante bien y bueno, tenemos un partido muy importante en Oruro, un partido que dé vital para nosotros, un partido de título. Previo al viaje, el cuerpo técnico no ocultó su satisfacción de jugar el clásico en Miraflores, aunque la palabra final la tiene el CDD. Es mejor creo para la tranquilidad de todos, del hincha, de ustedes. Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí, porque es un clásico y los clásicos se juegan a estadio lleno y bueno, como te digo, el Siles es de La Paz y bueno, el clásico se tiene que jugar, ¿no? El equipo está definido y salvo Leónel Morales lesionado, Peña tiene a todo su plantel. El bicampeonato es un deseo del español en su tercera temporada en la academia. Nosotros estamos enfocados en la pelea para poder ser bicampeones, que todavía no lo somos, hay que todavía pelear mucho, pero bueno, más allá de eso, hasta el día de hoy lo que me quedo es con eso, ¿no? Con la constancia y la superación que ha tenido este plantel para salir de un inicio complicado y estar ahora en un buen momento. Los rescatistas de la alcaldía lograron recuperar el cuerpo de un hombre que se ahogó en la laguna Tom Hackett. Aún no se ha logrado, sin embargo, identificar el cuerpo. Aún no fue identificado. Personal de homicidio realizó el levantamiento legal del cadáver. Aparentemente se trataría de una persona en situación de calle. Hoy a las 6.30 de la mañana lograron encontrar el cuerpo de esta persona que no está identificada, que según el reporte de la policía son personas en situación de calle, que bueno, fueron ahí a la laguna Tom Hackett donde ingresaron tres personas a bañarse y pues dos salieron y esta persona que fue recuperada hoy día no pudo salir y pues se ahogó en este sector. Una laguna que cuenta con lugares desde hasta nueve metros de profundidad que ya ha cobrado más de un centenar de víctimas. Las personas que viven en ese sector de que prohíban y cuiden a sus niños ya que en la jornada de ayer aún se presenciaba niños solos en ese sector donde frecuentan esa laguna, esta poza, donde pues en su momento es de alto riesgo. Tomando en cuenta también que ese sector está alambrado, tiene su cerca aún así existan letreros de prohibido el ingreso a personas particulares porque es una propiedad privada, continúan ingresando y en comentarios ahí de personas, del propietario de ese sector daba a conocer que son como 150 personas las que han perdido la vida ahí en esta laguna, entonces recomendamos que prohíban el ingreso en ese sector. Esta laguna se encuentra ubicada detrás de la refinería de Palma Sola y la zona sur de la ciudad, encuentra dentro de una propiedad privada con varios letreros de advertencia y prohibición de los alrededores para pescadores y bañistas que hacen caso omiso a los mismos. Muy bien, y a esta hora de la noche está lloviendo en Santa Cruz, tome sus previsiones, luego de un jueves con altas temperaturas, un sol radiante en la ciudad, ha cambiado el clima y vamos a revisar justamente los datos del tiempo gracias a Q-Weather. Desde el Centro de Comunicaciones de AQ-Weather les hablado Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión. Llegamos ya a este viernes, primero de diciembre de este año 2017, ya se nos fue este año, nada más nos quedan 31 días, pero bueno, hablemos de esta tarde porque todavía bastante humedad que ha estado impactando el centro de Brasil, moviéndose a la zona amazónica, se ha estado moviendo también hacia acá, hacia Bolivia. Es por eso que en Santa Cruz vamos a tener algunas tormentas aisladas a temperatura más alta, llegará a los 27 grados y para la ciudad de Cochabamba, esperen tormentas mayormente aisladas a temperatura más alta, estará acercándose a los 28 grados. Moviéndonos alrededor de Bolivia, en la ciudad de Oruro, la temperatura llegará a 21 grados, esperen tiempo mayormente aislado con tormentas aisladas también, 17, la temperatura alta para la ciudad de La Paz, 17 grados para la ciudad de Potosí. Hacia el sur, en la ciudad de Sucre, la temperatura llegará a 20 grados, 23 en Valle Grande con tormentas pasajeras, 26, será la temperatura más alta para la ciudad de Tarija, esperen una tarde mayormente agradable. Hacia el norte, en la ciudad de Trinidad, en la ciudad, perdón, de Covija, la temperatura llegará a 33 en la ciudad de Trinidad, llegando a los 29 grados, esperen tiempo mayormente aislado, tiempo de tormentas también. Y hacia el sureste, bueno, tormentas, algunas podrán ser localmente fuertes, 28, temperatura alta para San Ignacio, 27 en Santa Cruz, llegando a los 30 grados para la ciudad de Puerto Suárez. Y esas tormentas sí podrán ser localmente fuertes. Y ahora con su pronóstico extendido para La Paz, bueno, el sábado y el domingo, cielos parcialmente aislados, las temperaturas cómodas, tornándose un poco más fresco para la próxima semana laboral. Escucha bien, un beso en la boca denota cercanía o deseo sexual, pero un beso en la frente muestra deseo de buena suerte y un beso en la mano expresa respeto. De eso vamos a hablar hoy en nuestro reporte especial del significado de los besos. Sin lugar a dudas, el beso es uno de los actos que por naturaleza el ser humano lo sabe realizar sin que le enseñe. Y este tiene una gran importancia en nuestra sociedad. Un estudio, por ejemplo, inclusive asegura de que el significado de los besos ha ido cambiando a través del tiempo. Hay muchas denotaciones y mensajes ocultos en ese pequeño gesto. Acompáñenos. Nuestro especialista en sexualidad asegura de que los besos tienen un significado, pero este depende de dos aspectos muy importantes. Escuche bien. Cuando se habla del beso, el significado va a depender del contexto en el cual se realiza el beso y de las personas involucradas en el beso. Uno de los besos más comunes en nuestra sociedad es el beso en la boca. Este tiene un significado profundo en el tema de las parejas, ya que va relacionado con el tema sexual. El beso también tendría una connotación de convertirse en un estímulo sexual efectivo para la actividad sexual. Sobre todo, si se da en un marco de privacidad e intimidad, por supuesto, entonces el que intervenga en beso va a ser un elemento que va a disparar mayores niveles de excitación sexual en la pareja. Pero si el beso, por ejemplo, en la boca es dado entre padre e hijo, este tiene otro significado. Escuche bien. Ese contacto físico cercano simboliza el contacto afectivo cercano también. Si es en las primeras etapas, estamos hablando de niños pequeños, pero no sería tan adecuado en etapas posteriores, ya en la preadolescencia de repente, ¿no? Otro de los besos más comunes es el que se da en la frente. Este tiene un significado profundo en cuando se trata a desear lo mejor para la otra persona. Para una pareja, el beso en la frente puede ser una señal de respeto. Otro de los besos es el que se da en la mano. Este significa un respeto especial. Y además, este es uno de los besos que cada vez va escaseando en la sociedad. Escuche bien. Sí, se ha olvidado bastante. Creo que ya ni siquiera es importante para algunas personas, sobre todo de los caballeros, digamos. Porque la mayoría de los jóvenes más paran en las esquinas y rara vez es la persona que está así, digamos. Es un síntoma de caballerosidad. Ya no hay esto. De antaño, ¿no? Ya no puedes encontrar eso. El beso que se da en la mejilla tiene su significado, pero este ojo, dependiendo la cultura. En Argentina, por ejemplo, los hombres se dan besos en el cachete entre hombres, pero aquí en Santa Cruz o en Bolivia, que alguien, que dos hombres hagan eso, van a pensar erróneamente, por supuesto, porque eso no significa nada en relación a cierta orientación sexual, pero sí se le atribuye esa connotación. La simbología del beso de Judas, por ejemplo, también tiene que ver con otro tipo de significado simbólico que se le pueden atribuir a los besos. Pueden haber muchos besos y sus significados más, por decirlo. Usted puede también participar y decirnos qué besos y sus significados conoce en nuestras redes sociales. Bueno, y de los besos y los afectos, nos vamos ahora a hablar de pesebres navideños. Si queremos que ustedes se enteren de uno en particular, que lo prepara el señor Eduardo Medrano. Hace el armado a su pesebre que tiene medidas de 3x3 este año. Él quiso reflejar las fiestas navideñas del altiplano y también parte de la ciudad de Santa Cruz. Y el espíritu de la Navidad ya se siente en las familias cruceñas. Es por ello que don Eduardo ya son 58 años que viene realizando el armado de su pesebre y lo hace con dos meses de anticipación. Bueno, en realidad he querido ver algo de todo. En esta ocasión quise mostrar algo del altiplano, digamos, y puse en la parte alta un pueblito más o menos típico del altiplano. Y en la parte baja piensa ser un pequeño barrio, digamos, muy típico, tratando más o menos de imitar al paseo que tenemos aquí, del amonseñor Rivero. El material que usa es reciclable y el monto económico que invierte es mínimo. Bueno, el material que mayormente se usa no es un material muy caro, es un material bastante barato, como ustedes podrán apreciar. Más que todo se usa hojas de plastofórmula, papel madera, es un material muy barato y desechable, y goma eva para dar cierto colorido, digamos. Para este fin de semana finalizará la elaboración de su pesebre navideño y así esperar el nacimiento del niño Jesús. Bueno, nosotros ya tenemos que despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Que pase buena noche. Permiso. Descanse. Descanse.